El Gobierno Nacional anunció en los últimos días la reducción del 50% en el precio del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAD para motos y algunos vehículos, pero hay algo que se debe tener en cuenta sobre esta medida y es que solo regirá para las pólizas expedidas durante 2023. Esta medida se decide en el país después de que los ministros de Hacienda, Transporte y Salud llegaran a un acuerdo con el que se busca garantizar la sostenibilidad del sistema y la atención médica de las víctimas de accidentes viales. La reducción en el precio del SOAD se aplicará para motos de bajo cilindraje, autos de negocio, taxis, microbuses urbanos y servicio público urbano e intermunicipal. Si usted tiene una moto Boxer 700, una Victory 100 o cualquier otra moto cuyo cilindraje no supere los 100 centímetros cúbicos, pasaría de pagar 415.000 pesos, precio actual del SOAD, a 207.000 pesos a partir del 1 de diciembre de este año. Motos de 125 a 150 centímetros cúbicos, como los AKT, NKD, Pulsar, TBS, Raider, Honda y demás motos, cuyo motor no supere los 150 centímetros cúbicos de potencia, verían su SOAD también reducido a la mitad. Hasta el 30 de noviembre el pago se mantendrá en 556.700 pesos. La reducción un día después sería de 278.350 pesos. Las motos superiores a 200 centímetros cúbicos fueron consideradas por el gobierno como de alto cilindraje y de momento fueron descartadas en la reducción de la tarifa del seguro obligatorio. En todo caso, el descuento no es definitivo. El gobierno contempla incrementos en los precios a las personas que se accidenten más durante el año de vigencia de la pobreza. Pero, ¿cómo se regulará ahora el SOAD? Tenga en cuenta que a partir de esta decisión, no portar el SOAD o tenerlo vencido generará la multa de un salario mínimo legal mensual vigente. La reducción en el precio del SOAD empezará a aplicar desde el 1 de diciembre de este año. El gobierno se comprometió a buscar estrategias para reducir las cifras de accidentalidad y reducir la evasión en el pago del seguro obligatorio.